Si tú quieres noticia, información y mucho más Si tú quieres noticia, información y mucho más Ponte pronto a Expresión Libre Por Sierra FM, Expresión Libre Con Rafael de Mesa, Expresión Libre Por Sierra FM, Expresión Libre Si tú quieres noticia, información y mucho más Si tú quieres noticia, información y mucho más Ponte pronto a Expresión Libre Por Sierra FM, Expresión Libre Con Rafael de Mesa, Expresión Libre Por Sierra FM, Expresión Libre Si tú quieres noticia, información y mucho más Si tú quieres noticia, información y mucho más Ponte pronto a Expresión Libre Por Sierra FM